Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lugcerdos y hoy estamos en un video que nos encontramos aquí en survival con subs No sé en qué episodio estamos, en el décimo octavo episodio creo Y pues si os acordáis en el anterior episodio estuvimos spawneando nada más ni nada menos que 60 withers en el spawn Y como veis pues el spawn está recibiendo bastante, está siendo destruido de una forma bastante increíble Cosa que es lo que yo quería provocar Pero no sé si hasta este punto o un poco inferior la verdad porque creo que se nos ha pasado un poco Se nos ha ido, se me ha ido un poco de las manos la verdad Lo bueno es que la mayoría de withers han tirado hacia el cielo Cosa que no entiendo muy bien el porqué pero bueno es lo que han hecho, tirar hacia el cielo Han ido, buah, he hecho waterdrop y por el lag no me lo ha contado Han tirado para el cielo pero evidentemente pues hay algunos que se han quedado por aquí Así que nada, vamos a tener que matarlos Los que se han ido al cielo no sé muy bien qué hacer con ellos Pero bueno, seguramente de spawnearán Vale, vamos a ir por aquí, voy a spawnear un wither Me sorprende que en la casa de progamer hayan zonas donde aún se mantienen bloques la verdad Fue una de las primeras bases que fue explotada y me sorprende pues eso que aún se mantenga alguna que otra sala la verdad Vamos a spawnear esto por aquí Vamos a romper este bloque y diréis Pero es lo que se tapiera un poco ¿no? Sí, efectivamente se me ha ido la verdad Colocamos por aquí, vaya hombre No han spawneado ¿eh? Vale, colocamos esto Madre mía Eh, cogemos las cabezas Cogemos todo lo, cogemos todo y nos vamos ya Nos vamos ya porque no me va a dar tiempo Buah, ya tengo las cabezas que es lo que me importaba Y la arena de alma si la puedo recoger también La leche ¿eh? Ojo, no me va a dar tiempo ¿verdad? Me van a explotar Buah, qué mala suerte Y todo porque el sistema de spawneo de Minecraft Bedrock no tiene ni sentido No tiene sentido tío Vale, vamos a hacer esto de que si no, no me lo explotes Oh dios Oh Buah Colocar cabezas de Wither Encima de una cabeza de Wither es el mejor ángulo posible Vale, un Wither en el spawn Madre mía, madre mía En el anterior episodio spawneamos unos cuantos Wither Pero ahora para que estén un poco más esparcidos Pues vamos a invocar unos cuantos más Cogemos por aquí esto, perfecto Buah, ahí me lo han roto los Wither Buah Buah A ver si viene alguien tío A ver si viene alguien Vale Doble talpaca está viniendo ¿eh gente? Doble talpaca está viniendo It's coming What? O sea este Wither sí que spawnea Pero los demás no ¿no? Vale, perfecto Gracias Minecraft Vale Colocamos ahí calaveras Buah pues estoy muy tenso ahora mismo la verdad O sea estoy tenso pero porque sé que voy a morir ¿sabes? Pero aparte de esto porque no sé cómo va a terminar el server No sé si va a crashear No sé Podría crashear perfectamente Mirad, mirad Si he colocado bloques se me han quitado instantáneamente What the fuck tío Madre mía Me sorprende que mi PC vaya bien La verdad No tengo el mejor PC de todos Y me sorprende pues que vaya Se mantenga ¿no? Por lo menos Y pues nada Espero que os estén gustando estos vídeos Sé que Vamos a ser sinceros Como contenido no es La leche ¿Vale? Porque Oye Solo explotar casas Que bueno al fin y al cabo Pues tiene su gracia ¿no? Pero claro es que es lo único Madre mía me han matado Es lo único que puedo hacer Invocar withers Y explotar casas Porque estamos en plena anarquía Y si me pongo a construir algo Pues me lo vais a reventar Porque sois así de hijos de puta ¿sabes? Entonces Bueno Que en cierto modo yo estoy haciendo lo mismo Entonces pues claro Al fin y al cabo los episodios Como he decidido grabar estos 30 episodios así seguidos Van a ser todos un poquito de eso Estoy intentando variar un poco Por eso mismo he invocado hoy tantos withers Y Madre mía Yo espero que os estén gustando los vídeos Gente Espero que les estéis dando amor O sea Estáis dando amor a un vídeo que genera odio ¿no? Que Que lo que muestra es puro odio Porque Spawnear 60 withers no es que sea de buena No es que sea de buena persona ¿eh? Vale mi compañero se está moviendo con Riptide Yo también tengo Riptide Pero No sé si es la mejor idea Vamos a Necesitar a más gente ¿eh? Para matar todos estos withers Porque Doble talpaca y yo Buah es que mira cuántos hay Mira cuántos hay por favor Por favor Si cuatro ya me parecen muchos Madre mía Y encima Minecraft Red Rock Que es ojo Un solo disparo de uno Y ya te Ya te ha quitado Full vida Que lo sepáis ¿eh? Si tú estás en contra un wither Te da un golpe Y sales huyendo Y ya estás muerto O sea Y no te curas Ni regeneras Ni nada Lo más probable es que mueras Que lo sepas ¿eh? Vamos a intentar pegar a estos withers Hay uno que ya tiene La vida bastante quitada Y madre mía La que hemos liado en el server Yo por suerte Mi espada tiene a Porrear 4 Que significaría Smite ¿Vale? Que lo que hace Smite Es pegar a los A los muertos Les quita más vida ¿Vale? O sea A zombies, esqueletos Y tal Les quita mucha más vida Y pues cosas como por ejemplo Este wither Pues claro A este wither Le quita mucha más vida Porque de hecho Estas espadas normalmente Se usan para matar a withers Que bueno Yo las uso para matar a withers Los demás yo que sé Tal vez ni las usan Pero no sé A mí como siempre me sale El encantamiento este de las narices Pues digo Pues lo voy a aprovechar Que narices Y voy siempre con doble espada Pues no tengo nada mejor que hacer Buah Tengo tres withers disparándome Nada Esto es imposible gente Esto no se puede Encima con el lag Que cuesta darle las flechas Lag Servidores de eternos Gente ya sabéis Que cuesta darles ahí con las flechas Pues lo que hacía falta ¿Sabes? Es el toque de gracia Vale Pues somos solo dos Lo cual me sorprende bastante Pero bueno No puedo hacer ningún tipo de TP Nada Esto ya os digo Esto Me encanta porque estoy como reaccionando En plan Que me lo acabo de encontrar Y tengo que lidiar con ello Pero realmente Los he spawneado yo ¿Sabes? Pero bueno Mi intención era spawnearlos Y que destruyan el server Pero me parece muy de cabrón Entonces voy a intentar romperlos Ahí romperlos Matarlos ¿Vale? ¿Vale? Lo pego con una smite 5 Hay 4 Buah Si llego a tener una smite 5 Y un power 4 Y esto ya era una fiesta ¿Vale? Subimos un poco por aquí Buah Se aleja mucho Le voy a dar con el arco Le voy a dar con el arco Perfecto Waterdrop No sé A ver En cierto modo Estamos viendo un poco Estoy muriendo mucho Pero estoy jugándolo bastante bien La verdad O sea Estoy haciendo los waterdrops bien Los disparos mayoritariamente Están siendo bastante correctos No sé No creo que lo esté jugando mal Los withers Pues sí que es verdad Que no voy solo a por uno Porque ir solo a por uno Pues es una tontería Ya que se mezclan y tal Y estoy pegando un poco a todos ¿No? Dobletalpaca Creo que sí que se está centrando Solo en uno Pero yo me centraré solo en uno En cuanto uno de estos Pues Cambie de fase Y se vuelva Modo melee ¿No? Modo físico Vamos a hacer el tridente Buah Pues va mejor que De lo que esperaba El tridente Yo pensaba que el tridente iba a ir con lag Me cago en todos ¿Cómo va? Va finísimo Creo que es lo más fino que hay Bueno pues pegarlos con un combo de tridente y espada Va a ser muchísimo mejor para mí Bueno y para él evidentemente Porque vamos a poder quitar vida más fácilmente Y pegar más fácilmente evidentemente Buah Esto está increíblemente difícil Gente de verdad Es más complicado de lo que parece Vale Subimos Golpeamos Buah vaya crítico eh Además que cuando caes Claro Les haces crítico Este debe tener baja vida No me fastidies eh Tres críticos Eso es mucha vida Cuatro críticos Este cambia de fase en nada Este cambia de fase en nada Le debo haber quitado Si estaba full vida Le he quitado un cuarto de vida O sea A mí no me fastidies eh Vale Las flechas Ahí estamos Buah Brutal Me está encantando esto eh Si fuese Si esto estuviese yendo Sin lag Ya sería esto la leche tú O sea perdonad que os diga Pero yo no he visto ningún Subrío con subs En el que el creador Spawné tantos budgers eh Yo solo digo eso gente Solo digo eso eh Y en Minecraft Bedrock ya Ni os cuento Bueno Medio corazón Perfecto La excusa perfecta para suicidarme Vale Crítico Bueno Este le estoy quitando mucha vida Le estoy quitando mucha vida Bueno Le hemos quitado bastante vida Buah Empieza A ir más lag eh Es porque hay un montón de entidades Ahora mismo O sea vosotros pensad Yo que sé Los bloques estos que van generando Pues generan entidades O sea es una entidad más Buah Ya ves Si colocó bloques Si se tardan a actualizarse y tal Madre mía Esto está más imposible De lo que parece gente De verdad eh Lo digo en serio Sé que se ve que les estamos quitando vida Pero es que Claro también los estamos atacando Claro Estamos como en la primera fase De este De esta pelea ¿no? El principio siempre va a costar Buah encima hay bloques invisibles En principio siempre va a costar Porque lo que estamos haciendo ahora mismo Es debilitar uno por uno Los withers Pues evidentemente va a costar Pero en cuanto ya estén todos Más o menos debilitados Pues van a empezar a caer Los withers como homos Como palomas Entonces claro No hay comparación ¿no? Pero bueno Lo que se me ha ocurrido en el momento Madre mía me están reventando Por dios Es que me están disparando Por todos lados Que me pegan tres balas Y ya muero Es que Claro La armadura no está encantada También hay que pensar eso Pero joder tío Un poco de respeto ¿no? Vale Lo golpeo What the drop Vaya casi Vale voy a usar esto Tal que así Prefiero esparcir un poco de agua Vaya No ha sido muy útil Muy útil la verdad Vale Cuidado Buah Buah Vale Golpeamos Ahí estamos Nada Dios se está complicando esto Demasiado ¿eh? Demasiado Vale Vamos a ir por aquí Voy a cojar un poco de agua Vale Esparzo un poco de De agua Para que Podamos movernos mejor Con los tridentes Y no muramos tanto por caída Porque yo la mayoría de vida Que me estoy quitando Es por caída Y supongo que Dobleta alpaca Pues más de lo mismo Porque él también está usando el tridente Buah Vaya pedazo crítico Le he metido a ese A ver si puedo con este Y casi Si Dobleta alpaca Le está dando al tridente también Vale Le doy a este Le doy a este Buah Hay uno que ya está a medio vida Pero claro Es que hay tantos Que no sé cuáles ¿Sabes? No sé Yo con ir debilitando A los withers Ya estoy más que contento Bueno Vaya Está guapísimo Esto de volar Y hacer como con el tridente De verdad 10 de 10 Es seguramente mi actividad favorita Buah Ojo Ojo Hay uno que ha cambiado de fase O está a la mitad Está a la mitad No No, no, no Vale, vale, vale Hay que ir Hay que ir Hay que ir Vamos a darle No, por favor ¿Cuál es? ¿Cuál es el que le queda tan poco, tío? ¿Cuál es? Tiene que estar por aquí, eh ¿Es este? Es este, por favor Dime que es este Dime que es este Dime que es este No es este Bueno, le voy a pegar igual Le voy a pegar igual Buah Y ya sé cuál es Este es el tercero Línea tercera Usa riptite y ataca Sí, pero no sé cuál es, tío Fuck Fuck ¿Cuál eres? Hay demasiados, tío ¿Es este? No Al caer haces crítico Ya, ya, ya Ya lo sé, doble talpaca Gracias Vale Eh... A por este Nada Oh my god ¿Cuál eres? ¡Ah! Ya está Lo he golpeado Lo he golpeado Madre mía No sé cómo me han lanzado tan lejos Voy a avisarlo Voy a avisar a doble talpaca Que vaya por él ¿Vale? Lo golpeo Lo voy a quitar toda la vida que pueda, eh ¿Vale? Bueno, vamos a matar primero Los esqueletos withers Lo golpeamos a Golpeamos a wither directamente Me da igual todo Me da igual todo Me va a matar Pero bueno Este Este forma parte Es el de la primera barripejante Buah, por dios Muy chungo esto, eh Os lo juro Muy difícil Mucho más complicado de lo que parece Jo, me han dado una calavera de wither, eh Estos esqueletos Vale, le quitamos más vida A ver si lo podemos bajar a un cuarto antes de morir Va a estar rompiendo bloques ya A ver Doble talpaca ya está aquí Ya llegó Doble talpaca Vale Eh... Lo siento Vamos a... Eh... Como si tuviese 3 años, tío De verdad, no entiendo esto Vamos a... Uy... Uy, uy, uy Ya casi lo tengo, eh Ya casi lo tengo Me ha matado Lo va a matar doble talpaca Doble talpaca Confío en ti Buah, está ahí Está ahí y me ataca Pero bueno, si he muerto ¿Por qué no vas a por doble talpaca? Que es el que estaba vivo No por mí Subnormal Venga, ahí estamos Ya casi lo tenemos Doble talpaca Te voy a golpear Muévete Nada Eh... ¿Ha pensado igual que yo? O... No sé Voy a ir a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? What? Buah Eh... Se ha despauneado, gente Se ha despauneado el puto uider De ante mi cara, tío Pues nada, gente Hasta aquí este episodio Eh... Lo tengo que despedir así Fuera de cámaras ¿Vale? Así que os voy a dejar un poco Con el gameplay de fondo Eh... Como visteis Se nos despauneó el uider Yo seguí luchando Que lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este vídeo Es decir, dejad un buen me gusta Y un saludito para todos los miembros Dundercom XDR Brunrec08 The King Y Montreal 1 Así que nada Espero que eso es todo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós